¿Qué es el acuerdo de visado exchanging? Se trata de 29 países que son signatarios, donde tienen libres sus fronteras. Esto quiere decir que tú como solicitante de un visado europeo podrás visitar todos esos países, dentro de los cuales están los más famosos, España, Italia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemania, Francia, entre otros. No te pierdas de la próxima cápsula de Judith Félix.